Buenas noches Sol Pazmiño, efectivamente nos encontramos en el sector de la Posa de los Caballos donde fue encontrada una persona muerta y ya el cuerpo fue periciado por los peritos de la Policía de Investigaciones se constituyó en el lugar también el fiscal de turno Gonzalo Guerrero y vamos a conversar con el inspector de la Brigada de Homicidios, Roberto Enríquez Ibacache Inspector, para que nos cuente acerca de este caso, buenas noches Bueno, muy buenas noches, efectivamente el día de hoy aproximadamente a las 6 de la tarde el fiscal Gonzalo Guerrero nos comunicó de la llave con cuerpo por personal de la Armada de Chile aquí en este sector, efectivamente nosotros concurrimos a este lugar y verificamos la eficacia de este hecho procedimos a trabajar el cuerpo y ahora estamos en proceso de identificación del cuerpo ya que al momento de encontrarlo no ha contado con su documentación así que los peritos del laboratorio criminalístico están en proceso de eso ¿Dónde lo encontraron y cómo estaban? Estaban en el roquerío, pero como les digo, mayor intercedente está en proceso de investigación pero estaba aquí en el roquerío, aquí en esta playa ¿Qué edad tendría aproximadamente? Aproximadamente unos 45 años de edad Y ahora se va al servicio médico legal para continuar las pericias, ¿no? Sí, efectivamente Gracias, inspector, que estés bien, buenas noches Las palabras del inspector de la brigada de homicidios, Roberto Enrique Sibiacachi que nos contaba acerca del hallazgo que ocurrió entonces a las 18 horas Bueno, recordemos que es la segunda persona que se encuentra, bueno, aunque en distintas circunstancias pero que se encuentra en el mar Este hombre, reiteramos, entre 45 y 50 años Más antecedentes vamos a estar recabando en las próximas horas Es una noticia en desarrollo Adelante allá en Estudio Sol Gracias, que estés bien Buenas noches Gracias, que estés bien Gracias, que estés bien Gracias, que estés bien